Anda, anda, culia, anda, anda, denuncieme, yo quiero que vaya y me denuncie. Te juro, por Dios, te voy a pillar, te voy a matar, culia, a vos, nadie, nadie, no te puede estar la luz, para vos, a ver, nadie, nadie, nadie. Y encima ahí vos no tenías ningún derecho de meterte ahí en el carro, ese ningún, nadie, no te da autorización ahora vos de meterte ahí, nadie, nadie, ¿entendís? Bueno, y te lo sabes, si tienes un problema, ven y hable, ¿dónde está? Pero ahí te busca.